Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... Bueno, hablábamos recién, ¿no? Un primero de marzo de 2024, un día clave. Ya estamos todos aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Se siente simplemente con pisar la calle, ¿no? Entre el tránsito, la gente, las vallas. Lo cierto es que estamos en línea para hablar de un tema radical que tiene que ver con el discurso de hoy de mi ley. Está en línea Federico González, él es analista político, a quien le agradecemos mucho esta comunicación. Hola, Federico, buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. Buenas tardes, gracias por el llamado. Al contrario, Federico, muchísimas gracias. Bueno, la pregunta en principio tiene que ver y apunta a qué se espera hoy, ¿no? Con este discurso de mi ley, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a todo lo que vos ya venís analizando, Federico. Sí, lo que espero siempre de un discurso inaugural de ese tipo es que haya definiciones políticas, que haya un cierto grado de novedad y que se marquen caminos. Ahora, por supuesto, siempre la política es un arte mixta de decisiones que impulsan acciones y, bueno, y de transmisión de valores e ideologías. Y eso creo que me parece que lo que generalmente uno espera un poco más de definiciones y cosas concretas y menos ideologismo, pero los tiempos modernos... O no, claro, siempre el ideologismo está a la orden del día, entonces a mí me parece que es esperable que el presidente Millet, con su estilo, haga una puesta en escena, con su atril ad hoc. Sí, de madera, ¿no? Dicen que va a ser en principio, un atril de madera, escuchamos por allí. Sí, creo que sí, sí. Y bueno, estamos en los tiempos de la política espectáculo, donde la imagen vende, además al presidente le gustan estos contextos épicos en donde se puede dirigir a grandes auditorios, porque esto después, como Millet está de moda en el mundo, va a trascender. Y bueno, uno lo que puede especular es un discurso con intensidad, al estilo de Millet, con un inventario de los desastres que le dejaron, alguna que otra, o sea, alguno que otro señalamiento con mayor o menor beligerancia e intensidad respecto de los que ponen palos en la rueda, la carta que no quiere el cambio, y bueno, ojalá haya espacio para definiciones concretas. Se habla de esto de que no va a haber una sorpresa, esperemos que la sorpresa sea una definición, que es decir, la libre circulación de varias monedas, el tema de un nuevo impulso a la ley ómnibus, o a algunos aspectos de esa ley, o que Millet también dijo que con independencia de ese paquete de leyes había como un 75% más, como que esa era la cuarta parte, entonces eso también podría ser. Sí. Así que bueno, no sé, en realidad nadie lo sabe, ojalá que sea iluminador y que no sea tan beligerante. Exacto, y también tranquilizador, porque hay mucha gente, la sociedad en general, por momentos acepta varias cosas, pero también entre otras necesita un poquito más de certeza y rumbo. ¿Vos cómo crees, Federico, que vaya a seguir el diálogo con los gobernadores? Digo, hay muchos ya que se están excusando, diciendo, digamos, blanqueando, bueno, yo no voy a ir, o sea, directamente nosotros no vamos a ser partícipes de esta locución de Javier Milei, digo, ¿esto condiciona un poco lo que está relacionado también con los diputados, con los senadores? ¿Vos cómo crees que esto...? Sí, sí, bueno, acá se aplica lo de que se quema con leche cuando hay una vaca llora. Yo creo que después de tantas intensidades, hay muchos que quizás le temen a Millet, y que Milet esté muy beligerante y los vuelva a poner en lugar del escarnio. Así que a mí me parece que a veces, como se dice popularmente, el miedo no es onso y para qué ponerme. Yo sinceramente creo, bueno, también hay algunos rumores, de que va a bajar un poco esos decibeles de tanta intensidad. Sí, tanta beligerancia. Será intenso, pero no tan cargado de adjetivaciones de difícil retorno. A mí me parece que ojalá que sea así, porque obviamente el presidente tiene que gobernar cuatro años y tiene que haber un buen clima político. Por ejemplo, en economía se habla de un concepto que es el de clima de negocios. Si en un país hay un buen o mal clima de negocios, ¿qué es? Bueno, que si hay un clima proclive para hacer negocios. Tal cual, para que vengan inversiones seguras, sí, sí. Y el clima político es primormano o padre del clima de negocios. Entonces, ¿quién va a venir a invertir si ve que hay un gobernador que por X, Y o Z, con razón o sin razón, y si voy a cortar el grifo del petróleo? Entonces, esas cosas, y además es mi ley, lo dijo, que todo tiene un costo. Entonces, me parece que si queremos hacer un país que salga adelante, tenemos que mejorar un poco las formas. Yo creo que las formas hacen el contenido. Totalmente. Sí, sí, sobre todo en este caso, y como vos bien decís, Federico, con tu experiencia, estamos hablando con Federico González, él es analista político, decía con tu experiencia, en cuanto también has visto a otros presidentes, bueno, Cristina Fernández por un lado, Carlos Mén por el otro, digo, Néstor mismo, ¿no? En algunas oportunidades. Ahora, entendemos también que mi ley es alguien que viene de otro palo, de otro lugar que no ha tenido experiencia parlamentaria, de todas maneras, bueno, va a haber tener que, de alguna manera, moderar su discurso. Con respecto a Sturzenegger, vos sabés que esta semana él dio, allí expuso en un seminario internacional de la Universidad, en este caso de San Andrés, ante algunos economistas, y había dicho justamente, ante la pregunta de algunos intelectuales que le habían planteado cómo iba a ser para gobernar, con esta confrontación constante y sin consenso y demás, Sturzenegger contestó que había ya experiencias internacionales como el modelo, por ejemplo, del fushimori, ¿no? El fushimorismo. Ahora, la pregunta mía va en esta dirección, digo, ¿qué podemos esperar? Si Sturzenegger, quien es, o por lo menos la persona a la cual mi ley escucha y empieza a hacer algunas reformas en torno a esto, si piensa el modelo de fushimori, ¿cómo sigue la Argentina en este aspecto, no? ¿Qué se puede esperar con estas declaraciones? Yo creo que Sturzenegger, para mí, por esas extrañas razones de la vida, para mí siempre estuvo muy sobredimensionado. Yo no le veo el gran talento que algunos dicen que Sturzenegger tiene. Y lo que sí es que Sturzenegger, a la hora de meter la pata, ha tenido bastantes antecedentes. Me acuerdo que una vez fue ahí a una conferencia en Estados Unidos, en la época de la campaña de Macri, y dijo así, muy suelto de cuerpo, que bueno, en el manual de la campaña política, que era el de Durán Barba, nos dicen que, no me acuerdo, que era una barbaridad, que tenemos que decir, no sé, que todo va a ser positivo, y cualquier cosa que... Dijo algo que no tenía sentido, y además era deschavar lo que se supone que era una estrategia de campaña. Y bueno, para mí Sturzenegger suele hacer ese tipo de declaraciones, como cuando se presentó el proyecto de ley Omnibus, él dio un reportaje en televisión, y era a los cuatro o cinco días que lo había presentado, y decía que la gente está contenta con este paquete de leyes, y no sé dónde lo sacó, yo no digo que hubiera tanto. Era como una realidad paralela, ¿no? Federico, uno decía, ¿de qué está hablando este hombre? Porque la verdad que hay algunas cuestiones que realmente, sobre todo socialmente, hay gente que se le está haciendo muy, muy difícil, hay gente que están dando, digamos, en las empresas, algunos retiros voluntarios, otros directamente están empezando con los despidos, digo, a nivel social y a nivel... Aquellos que antes están en blanco, ¿eh? Digo, trabajadores que han tenido la oportunidad de trabajar muchos años, y que les están diciendo, bueno, tenemos que hacer achique. Entonces, de alguna manera, no es tan fácil como uno ve o pretende. Mi otra pregunta tiene que ver, Federico, con si ustedes están midiendo o no opinión pública, con respecto a la figura de Javier Milei. No, yo no estoy midiendo, no midí más de las elecciones. Los colegas sí veo que están midiendo. Yo creo que hay más o menos un consenso de que Milei conserva una importante caudal de imagen positiva, pero obviamente no es el mismo que tenía el 10 de diciembre. Bueno, también siempre cuando se asume un nuevo gobierno hay un pico de efervescencia, de euforia y después... Y después, bueno, después viene la realidad, pero me parece que en general lo que le está pasando, lo que le pasó a todos los últimos jefes de gobierno, bueno, perdón, presidente. Sí. Sabe Alberto Fernández, que en realidad Alberto Fernández tuvo su pico en las primeras épocas de la pandemia, pero también él había bajado respecto de su momento inicial. En los primeros dos meses tampoco fue, digamos, una aceptación, claro, claro. Claro, más o menos, sí, acá es más o menos siempre de un 70 pasan a un 50, 45, por ahí. Claro, bien, bien, y ahí se quedan. Federico, ha sido un placer, como siempre, hablar con vos. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a vos y buenas tardes, saludos a tu equipo. Claro que sí, buenas tardes, buen fin de semana. Hablamos con Federico González, analista político sobre esta coyuntura, este primero de marzo. Recuerden, a las 9 de la noche entonces hablará el presidente de la Nación para todos los argentinos.